Polvito de limón Hace tiempo ayer era un santo, ya no lo soy Me metí a lo malo pa' andar mejor Manejando con las niñas todo bien Anillos de seguridad, la surba va blindada presidencial Sin pasaporte los cuadros van a cruzar Pa' los gringos, seguido les meto gol Navego bajo perfil, es que andé de alucinado que el solo butín Cuando me cayó una feria quise repetir Generando verdes para andar mejor Y ando con los diablos de cuando no traían un peso Me partiendo el queso y anda bien el nene Y hasta el H&N todo bien Con los lindes cargo por acá Aquí las princesas, trae perfume bon Y yo con la maña un charolón Oscar Maidón Adiós compa Gerardo Dímelo crisis Márquenle compa poder Te fui a Dary, botella de diciendo a ti Tengo las morras bailando no vinieron de hockey Le rodé un beso a uno y le pasé la sticky Por respeto los collares me quite En la Tía en el Hong Kong Ando en el piso 7 la junta inició Afuera me esperan pa' entrar en labor Si me agarro una baby ya se coronó Que me pidan fotos, eso ya es normal Hago feria, estoy dormido, también es normal Hace tiempo que al nene no le va mal Que no le va mal, ya no le va mal Ando con los diablos de cuando no traía ni un peso Repartiendo el queso, ya anda bien el nene Ya trae el H y N, todo bien Unos bisnes pago por acá Menando el dinero, no sé cómo ustedes Nomás se hacen huellas, me da igual Me da igual Aquí no hay culpables si los dos nos seguimos gustando Demasiado Me sigue llamando Buscando Mucho cuidado que tu sugar por ahí anda rondando Llamando Buscando Aquí no hay culpables si los dos nos seguimos gustando Llamando Buscando Mucho cuidado que tu sugar por ahí anda rondando Llamando Buscando Aquí no hay culpables si los dos nos seguimos gustando ¡Pablo Fernández, qué chimba!